La tarjeta universitaria inteligente TUI Santander Universidades tiene como objetivo entregar a los alumnos la credencial que los identifique como estudiantes de la UAS, así como acompañarlos en la inclusión financiera a través de productos especializados para los estudiantes. Son muchos los beneficios que ofrece, beneficios como credencial y beneficios como una cuenta de débito.